Gregor Mendel fue el precursor de la genética, una disciplina que se ha convertido en el motor de los últimos avances en biomedicina. El monje Agustino, centroeuropeo, descubrió en el siglo XIX cómo se transmiten los rasgos físicos de padres a hijos, las leyes de Mendel. Ahora un joven investigador ha creado un juego de naipes que las enseña de forma fácil y divertida. La genética es hoy el motor de los últimos avances en biomedicina, pero ¿saben ustedes cómo fueron los comienzos de esta disciplina? Se los debemos a un monje austríaco, Gregor Mendel, que en el siglo XIX descubrió cómo pasan los rasgos físicos de padres a hijos. Ahora un joven investigador ha inventado una baraja de cartas para enseñar las leyes de Mendel de una forma divertida y fácil. Tenemos una madre blanca con un padre rojo y un hijo híbrido. Era evidente, desde tiempo inmemorial se sabe que los padres y los hijos se parecen entre sí. Así que se sabía que de alguna manera algo pasaba de padre a hijo, algo había que se heredaba, pero no se sabía muy bien qué era, si era un fluido, no se sabía muy bien. Lo único que se sabía es que a veces se mezclaban dos caracteres y lo que uno veía era un rasgo intermedio. Otras veces se mezclaban dos caracteres y uno quedaba oculto, que volvía a aparecer a otras generaciones más tarde. Así que Mendel con esos simples experimentos lo que consiguió es crear un modelo que hoy día está completamente vigente. El color de los ojos, la piel, el pelo, caracteres que pueden heredarse entre progenitores e hijos, pero también pueden saltar a otra generación. Las tres leyes de Mendel explican por qué y cómo sucede. Y las reglas de este juego, llamado Mendelius, se basan en esas leyes. Básicamente las reglas son como las del continental o el chinchón. Estos juegos lo que te requieren es que en cada ronda vayas haciendo una serie de combinaciones de cartas. Nosotros en lugar de hacer escaleras o hacer combinaciones de cartas lo que hacemos es que el jugador tenga que hacer cruzamiento entre distintas familias. Lo interesante es conocer las leyes de Mendel, porque si yo te digo en la primera ronda que tienes que hacer dos familias que tengan, por ejemplo, una familia cuyos dos padres tengan el color de piel rojizo, el hijo tendrá el color de piel rojizo. Eso estaba anunciado en la primera ley de Mendel. Lo suyo es conocer esas leyes porque poco a poco a lo largo de las diferentes rondas de las que se compone el juego se va a ir complicando la cosa. Rafael y Cristina son los coautores de este juego que homenajea a Gregor Mendel, este monje austríaco contemporáneo de Darwin que vivió en el siglo XIX. Trabajó en el anonimato y no obtuvo en vida el reconocimiento que merecía. Yo creo que Mendel es probablemente uno de los científicos más influyentes de la historia. Si pensamos que hoy estamos en la era de la secuenciación de los genomas, la medicina personalizada, los diagnósticos de paternidad genética forense, nada de esto tendría sentido sin duda sin los experimentos de Mendel, que tan modestamente en su monasterio con unos simples X antes llevó a cabo. El juego puede descargarse gratuitamente en la página web mendelius.com y también hay disponible una versión para teléfonos móviles. Está pensado para alumnos de tercero y secundaria en adelante, pero cualquier persona con un poco de interés en la genética puede jugar. La genética es una cosa que yo creo que genera mucha curiosidad en el público, en la gente de a pie. Creo que todo el mundo siempre o alguna vez en la vida se plantea el porqué de muchas cosas, por qué nos parecemos a nuestros padres o a nuestros hermanos o por qué no nos parecemos. Siempre alguno que no se parece a su hermano pregunta y por qué yo no me parezco a mis padres o por qué dos personas rubias pueden tener un hijo que es moreno. Son cosas muy curiosas, un poco mágicas incluso. Genes dominantes, genes recesivos, son conceptos que cobran sentido a lo largo del juego. Las leyes de Mendel fueron ignoradas en su día, pero son la base de la actual revolución de la genética.